Yes, yes, it's time to make another video. We're using bacon grease, grasa de tocino, o tocineta, como ustedes quieran llamarle, llamarlo como quieran. Bueno, o sea, ayer mi marido hizo hartos huevitos cocidos, que nos encantan los huevitos cocidos, pero hoy quiero hacer huevos revueltos, estrellados, como ustedes lo quieran llamar. Scrambled eggs. Cuatro, suficiente. En vez de leche, yo le voy a echar un trisito de agua, para que crezcan y sean osos. All the sides. Raising bread And the pasas Que hasta podría ser french toast Hola Ana ¿Cómo estás? Hermosa amiga preciosa ¿Por qué no vienen ahora a la casa? Vénganse a tomar cafecito con nosotros Colombiano Si quieren Ana Su merced y su hermana Comemos pan rico de uvas Pasas No de verdad Ana Cuando nos vemos Cuando nos vamos a caminar juntas Cuando hacemos un asado con los niños Llevan un poco de sal a los huevos Para que sepan a rico ¿Dónde está el sal, Pauly? Oh, gracias Un poco de sal La salecita Hay que tener salecita Sí, Ana Qué más Hermosa Y con Hilda Imagínate Todo el mundo se fue Me hacen falta Y Georgina Esa Georgina me llama Tengo que ir a verla Nos tenemos que reunir Chicas Nos tenemos que reunir Muchas gracias Estaría muy Bien Pero mi niño Se va A la escuela Hasta las Sí, cuando quieran Chicas Cuando quieran O yo Las quiero mucho Se les quiere mucho Se extrañan Bueno Venga Yo no les puedo Mira Ustedes quieren ver Lo que estoy haciendo ¿Cierto? Eso es lo que estoy haciendo hoy Algo muy simple Pero rico Unos huevos Y vamos a tener Pan de Raisin Nada Delicioso Y el queso Que le vamos a echar Es el queso Suizo Ok Porque tiene menos grasa Y sabe Muy rico El queso El queso suizo Es muy muy rico Yo sé que tienen hambre Pero tranquilas Se tienen que aguantar Las ganas A ver Echémosle el quesito Niñas Lindas Bueno ¿Sí ven? Queso suizo Queso suizo Queso suizo Es muy rico Qué linda También Sí De verdad Amiga No me hacen falta No hay que somos familia Nuestros hijos Siempre jugaban juntos Y vinos Bueno Para que vean Cómo muy bonito Puede quedar Algo tan simple Y súper delicioso Nos metemos acá En el centro Para que se podía Se puede Cosetear más bonito Y pues yo lo voy a apagar ¿Sí? Ya se puede apagar Y entonces Pues como tenemos que hacer Un toque especial Al estilo Pues Luisa Vamos a echarle Unas fresas ¿Qué les parece? ¿Por qué no hacer algo diferente? Chicas En vez de siempre Lo mismo Lo mismo No Pues hay que variar Echamos fresas Echamos fresas Ahora fresas por acá O sea Todo healthy ¿Sí me entienden? Me encanta Nuevo huevo Yo soy Yo sin huevos En la mañana No estoy bien Ay ¿Cierto Ana? De verdad Algo tan simple Y tan delicioso Anita Hermosa Sí señorita Mire Y con las fresas Acá Reina Pues Esto es el toque Ideal ¿Cierto? Entonces Como está mi marido acá Pues claro Que mitad Mitá Mitá Mití Como decimos en Colombia Mití Mití Y ahora Vamos a sacar Mi 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 China Mi Vajillas China ¿Ok? Para que vean Yo si gasto Con gusto Mira Pancito Para mi Marido Para mi Marido Ahora Vamos a El Pedazo Más Grande Ok Mire Eso Tan Bonito Y También Le vamos a Entrar Un poco De Mantequilla Of course Porque Pues Sale Pasina Su Mantequilla Bueno Entonces Venga Yo Los Volteo A A Ver Y Bueno Si Ustedes Se Me Quedan Acá Ahora Juntemos La Mantequilla De Poli Si Mire Entonces Lo que Le encanta Es Su Mantequilla También Y Bueno Ahí Está Mira Mira Que Rico Poli Come And Get Your Breakfast Mire Y Ahora Sacamos El Mío Chicas El Mío Viene Mantequilla 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 ¿You there? Amen. Amen. Hola Carol Buenas tardes Carol ¿Qué tal amiga? Para que vean Una buena comida En la nevera está Bueno, las quiero mucho Bendiciones y gracias por comer con nosotros Y compartir un momento en la mañana Es un placer Love you all